comenzó comenzó la clase eso es ok este vídeo es para dos cosas número uno indicarle las dos compañías en las cuales acabo de invertir el viernes y número 2 dejarle en récord de que el mercado de valores siempre se recupera a continuación y muchas amistades me están preguntando por instagram o qué compañía debo de comprar como aprendo a como aprendo b como aprendo se mire para aprender es mejor ver los vídeos y de esa manera yo voy a estar dándole una explicación más clara más elocuente que por texto mire lo que usted va a hacer ahora mismo usted me va a buscar este mi página e fh espacio tv le va a dar sus craig y a la campanita le va a dar donde dice oh y ahí va a recibir una notificación de cada vez que yo subo un vídeo ok mis últimas dos inversiones fueron dos compañías la número uno se llama cisco cisco es una compañía que suplidora de alimentos a comida en restaurantes de comidas rápidas empresas como las aerolíneas empresas públicas como las de escuelas centros de gobierno instituciones penales y eso ese mercado siempre va a estar abierto y siempre va a estar consumiendo y por esa es la razón la cual invertí en esta compañía que se llama cisco también invertí en la cadena hotelera en gm en gm tiene 30 lujosos hoteles por todo el mundo esta compañía se encarga en recibir a los high rollers hay roles son las personas que van a los casinos a gastar muchísimo dinero y los números cuando los observé dentro de dentro del corazón y la alma de la compañía que básicamente son los financial statement vi los números igual los números están fascinantes ahora es el verdadero tiempo para comprar ahora les voy a explicar lo que está detrás de mí y quiero dejar en récord que el mercado siempre se recupera ok en las próximas semanas voy a estar haciendo un vídeo con mi mamá voy a hacer un screen recording y la van a ver a ella comprando activos para que así tengan una paz interna de que si podemos confiar en robin hood confíen en robin hood yo no estaría haciendo este vídeo y dándoles el consejo de que le den al link que está en la descripción llenen la aplicación y así van a recibir un activo de gratis y esa va a ser la plataforma que la plataforma que van a estar usando es bien sencilla de utilizar mi mamá tiene 70 años y ya yo la introducí al mundo de las inversiones y ella va a estar invirtiendo y ustedes van a ser testigos de lo sencillo que vamos a darle comienzo ok esta área de aquí es el porcentaje de cambio que hubo el viernes esta área de aquí es el precio actual y esta área de aquí era el precio que tenían en su punto más alto al comienzo del año antes de la crisis del coronavirus como pueden observar facebook costaba antes 224 dólares ahora el precio actual es de 149 dólares jet blue 7 dólares precio más alto fue de 21 dólares uber 21 dólares precio más alto 47 dólares caníbal precio actual 12 dólares precio más alto 56 más alto 56 dólares disney 85 dólares guau precio más alto 153 dólares el banco de américa 19 dólares precio más alto fue de 35 dólares cisco 35 dólares precio más alto 85 dólares precio actual de microsoft 180 137 dólares precio más alto 190 dólares y 20 28 dólares precio más alto 39 dólares verizon 51 dólares precio más alto 61 dólares precio más alto 62 dólares en gm miren esto 9 dólares precio más alto fue de 34 dólares todos estos precios fueron antes del coronavirus como el sentimiento de el consumidor está en alerta está en temor las personas no están gastando dinero por esa es la razón que los precios están bajando a esta cantidad tenemos que tomar ventaja y les estoy les di el precio de cara de cada uno de estos activos para dejarlo en récord y ustedes puedan ver este vídeo 2345 un año luego y van a ver el gran cambio que sucedió luego de la crisis hay que aprovechar este tiempo mientras todos están temerosos ahí es cuando uno tiene que comprar pero cuando las personas o los inversionistas están codiciosos están codiciosos ahí es que uno tiene que tener el temor porque nunca es bueno comprar un activo cuando llega a su precio alto ve como aquí ahí no sería bueno comprarlo es mejor comprarlo cuando ya está siendo herido por algún tipo de situación o compramos cuando están heridos para que cuando suba a su tiempo a su valor más alto ahí podemos gozar le decimos wow cualquier cosa que suceda yo lo compré bajo precio y me estoy protegiendo mis inversiones en cuanto al precio que compré de estas 11 activos 8 de ellos me van a estar pagando grandes dividendos y esos dividendos los voy a usar los voy a utilizar para volver a reinvertirlos en los mismos activos que me están pagando los dividendos voy a ganar dos veces ganancias en los dividendos y ganancias capitales por el aumento del valor de el activo por el cual pagué en este dicho tiempo este precio de esto se trata de invertir cuando el mercado está herido se los estoy poniendo bien simple para que así lo puedan entender ok no se pueden perder mis vídeos se los voy a hacer sencillo para que ustedes puedan entender y les voy a quitar de su camino toda esa terminología que utilizan los grandes inversionistas para que para desanimarlos ustedes y ustedes tengan miedo y no inviertan inviertan su dinero ahorren ayer hice un vídeo de que yo estaba haciendo en el en el en el lockdown del coronavirus o yo estaba ahorrando dinero yo estaba poniendo los los nobs de los gabinetes míos me ahorré mil dólares y yo dije voy a usar esos esos chavitos para que para reinvertirlos tenemos que ser cuidadosos en cómo gastamos nuestro dinero es mejor ahorrar y invertir nos vemos en el próximo vídeo peace 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 peace